Levantamos la tapa trasera. Retiramos la batería. Retiramos los tornillos. Retiramos la batería. Retiramos la carcasa intermedia. Aflojamos el conector de la pantalla táctil. Desconectar la cámara principal del dispositivo. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Desconectamos la cámara delantera. Retiramos el conector de la pantalla. Retiramos el tornillo. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el auricular. Aquí tenemos la antena exterior. Volvemos con el proceso de montaje. Desconectar el cable coaxial. 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 Gracias. 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 Gracias.